Música Y cumbia Música Voy a contarte una escena La soledad que llevo aquí en mi alma Voy a contarte tristes desengaños Ilusiones y sueños que he vivido Entre montañas y valles he nacido Me acostumbraron los bailos en su encanto Y al florecer mi tierra en su charango Y crecer las amonias con el viento Voy a contarte tristes desengaños 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 Música Voy a contarte tristes desengaños Voy a contarte tristes desengaños Me acostumbraron los bailos en su encanto Y al florecer mi tierra en su charango Y crecer las amonias con el viento Voy a contarte tristes desengaños 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 Conozco Y conozco Carranza Records Cosión Y cumbia I I I I I I I I